¿Qué es la legislatura provincial? Legislatura provincial, Moreno tiene una representación en Débora Galán, también lo tiene en el Congreso, Walter Correa y Romina Uri. Bueno, Débora, así como yo hablaba en el bloque anterior de las carreras meteóricas, en el caso de Débora Galán no es tan meteórica, hace muchos años está trabajando, pasó por el Consejo Deliberante, hoy está en la Cámara Baja a nivel bonaerense, en pocas palabras, ¿de qué te nutrió el Consejo para hoy tratar de hacerlo mejor en la Cámara de Diputados? Para comprender qué es una carrera no política del cargo, sino administración de los recursos posibles. Muchas gracias. Bueno, en principio tener la gimnasia de leer mucho más, de escribir, de tener una escucha activa cuando la gente tiene una necesidad, una problemática y acude, bueno, en el caso del Consejo Deliberante, con los conflictos diarios que te podemos imaginar. Desde una luz, un asfalto, hasta, bueno, como yo me he caracterizado de recibir colectivos, organizaciones sociales o vecinos o vecinas que no participan de nada, pero sí tienen un problema a resolver, ¿no? que tienen que ver con lo social, con la salud, con el género. Y eso me dio la gimnasia para en la legislatura trabajar un poquito más metodológicamente, tener un equipo un poquito más grande, de acuerdo al trabajo que va surgiendo, es necesario también tener un equipo. No podría trabajar sola, no me caracterizo por trabajar sola, creo que no podría nunca. ¿Sentís la exigencia, estando en un Consejo Deliberante, que es de proximidad a una legislatura que debe legislar para un conjunto mucho más amplio, ¿te exigís o es una autoexigencia? Es decir, ¿la propia dinámica de la función te exige o vos decís es una oportunidad para seguir encontrando el ejercicio, para ampliar el equipo y producir esas herramientas que después se traducen en políticas públicas? Sí, tiene una exigencia un poco mayor en cuanto a que legislamos para toda la provincia, más allá de la sección, porque, bueno, yo represento la primera sección electoral, a Moreno. Bueno, pero la realidad es que después las demandas y las consultas vienen de vecinos y vecinas de toda la provincia. Después está en nosotras y nosotros articular con los diputados de cada sección y ahí es ahí cuando también trabajamos en equipo. Pero, además, soy autoexigente. O sea, podría haber sido una concejala que solamente iba algunos días de la semana... ¿Testimonial? Claro. Ser funcional a la escribanía, levantar la mano e irme a mi casa o laburar con el ritmo que me suelo autoexigir, como hacía a mis compañeros y compañeras, porque todo, como te digo, todo lo hago en equipo. Y en la cámara es de la misma manera. Sí, bueno, lamentablemente, a pocos meses de haber asumido, bueno, nos atravesó como a todos y a todos la pandemia. Eso hizo que por ahí no esté presencial de la forma en que me hubiera gustado en mi oficina de La Plata, pero sí virtualmente nosotros nos manejamos con una dinámica de presentar proyectos. Casi todas las semanas estamos presentando iniciativas. Obviamente hay iniciativas que se trabajan mucho más, que tienen que ver con el acompañamiento, como lo hice siempre, de instituciones, de organizaciones, también declaraciones y proyectos de ley que ameritan un poco más de trabajo. Ahora, por ejemplo, bueno, antes de venir acá estaba chateando con unas mamás que me acercaron a una iniciativa de páncreas artificiales para sus niños y niñas. Bueno, entonces vamos a tener una reunión con científicos que trabajan en la fabricación de esos páncreas artificiales. Entonces todo es en equipo, ya sea propio o los equipos que se acercan para trabajar. Esa es la dinámica de laburo que me puse como objetiva. Entenderán ustedes que la razón de esta nota y esta primera parte de la nota es que se va a elegir el 12 y luego en noviembre hombres y mujeres que van a ocupar cargos legislativos. Por eso les preguntaba a Débora, ¿cuál es el salto que se debe dar ya desde lo personal, pero desde una mirada amplia de lo que es la política estando en un Consejo Deliberante, que es proximidad a una legislatura en la provincia más importante del país? Bueno, ella lo definió bien. Desde ese lugar, integra también el Consejo de la Magistratura y cuando bajo de ahí a Moreno digo Juzgado de Familias, Departamento Judicial. Porque si no, no se comprende cuál es la razón de exigir más justicia si a veces no tenemos ni siquiera lo básico. Les recuerdo que en la primera parte de este programa, lo decía Juan Ciuscio, hace dos semanas llegamos a ocurrir las 40 cuadrículas que la policía debe recorrer para que usted sienta algo de seguridad. Bueno, pensemos un poco más o el otro estadío para la seguridad que es si la justicia es justa. ¿Y ahí cómo estamos? ¿Y qué es lo que podés hacer? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque además sos abogada. Que es un tema muy sensible y a veces totalmente invisibilizado. Y tiene un impacto directo en la población que es notable. Pero sin embargo no lo podemos analizar, no lo podemos problematizar. Bueno, en cuanto al Departamento Judicial, que cada vez tiene más demanda por la conflictividad de la población y lo que tiene que ver con el fuero de familia, hace muchos años que venimos acompañando la lucha de las trabajadoras, los trabajadores, los reclamos de magistrados y magistradas, del colegio de abogados y abogadas. Por suerte me toca acompañar desde finales del 19, desde la legislatura y desde el Consejo de la Magistratura, que eso me da quizás un rol un poco más activo. Antes acompañaba, bueno, desde el Consejo Deliberante, que mucho no podíamos hacer, y bueno, con la organización que llevan adelante mis compañeras, con matices. Pero bueno, en este caso estamos impulsando en la Cámara de Diputados... Que se cumpla lo que está votado. Sí. Pues esto es muy importante. Ya está votado. Era esencial, palabra que la pandemia impuso, era esencial que Moreno tenga más juzgados de familias. Sí. La realidad es que se necesita llegar a seis, por la cantidad de población. Bueno, como sabemos, tenemos un tercero hace un tiempo, pero bueno, no cubre la necesidad. Hace varios años que está colapsado el fuero de familia. También necesitamos que haya una fiscalía especializada, porque la que contábamos, la UFI número 5... La 5, Buscalia. Además, bueno, tiene el tema de usurpaciones, que también lleva y ocupa un montón de trabajo. Esa fiscalía de género, vamos a decir así, también usurpaciones, ¿no? Sí. Ocupaciones de tierras, sí. Pero bueno, estamos luchando también el año pasado... No, este año, perdón, se unieron, unieron fuerzas, el intendente de General Rodríguez, Mauro García, con nuestra intendenta, con Mariel Fernández. Desde el año pasado, Nahuel Berguier conformó una mesa de política criminal y una mesa de trabajo que tiene que ver con esto de poder concretar la ampliación del departamento judicial y más que nada la apertura de más juzgados de familia, con colegios de magistrados, colegios de abogados, bueno, las áreas municipales, diputados y diputadas. Y bueno, la realidad es que tuvimos reuniones con el ministro Alac, estamos impulsándolo en la Cámara. El tema está vigente y seguimos trabajándolo, pero bueno, no llegan las soluciones. Incluso me permite esta charla con Débora, que hay otros que están reclamando, Merlo. Entonces, usted puede decir, bueno, que le den a Moreno, que nos den a nosotros lo que necesitamos de Merlo también, a Menéndez. Claro, pero el tema es el presupuesto. Y los presupuestos son finitos. De allí que cualquier proyecto de ley serio, esto de páncreas artificiales, tiene que tener un presupuesto asignado, porque si no queda en letra muerta, que es algo que he charlado muchas veces con Débora y que lo comprende perfectamente. Es decir, ¿cómo hacer un proyecto para que sea viable? Y que no quede en algo testimonial. Hablando de lo que no va a ser testimonial, estuvo en este programa Gustavo Casal hace poco y me decía, Gustavo, yo me hice una escuela pública digna y segura y yo voy a hacer que se construya un cuerpo colegiado, ya que está en un cuerpo colegiado, que sepa discutir, que sepa construir consensos. ¿Qué sucede para tu grupo, vos que lo conducís? Este desafío que parece menor cuando se paga en la política, suele decirse que lo último se paga en el Consejo Ejolar, pero la impresión que me dio Gustavo es que yo voy a ese lugar no para ser testimonial, no voy a levantar la mano. ¿Me equivoco? No, no, para nada. Esa es la impresión que me dio, después charlando con él también, por supuesto, ¿no? Sí, fue el tema de su candidatura, fue un tema de discusión dentro de nuestra organización, donde, bueno, cuando supe que teníamos un lugar, fueron consultados todos y todas mis compañeras para que sea un espacio a ocupar, un espacio desde el origen de consenso y de debate. Todos y todas coincidimos con que era merecedor de ese lugar Gustavo Casal, y entonces, desde ese momento, bueno, construir ese proyecto político de consejero escolar y pensando en un proyecto dentro del consejo escolar, ¿no? Y siempre coincidimos en esto, de que si bien históricamente esos lugares, en esa partecita de la lista, que, bueno, el consejero se lo damos a fulano, a tal organización que viene hinchando... Es el último que se paga, ¿no? Claro. Escuchaste, ¿no? Sí, sí. Sí, porque también fue tema de debate cuando... en otras épocas. Sí. Y nosotros consideramos que es un lugar, hoy en día, de relevancia, un lugar emblemático, no solo para Moreno, sino para todos los consejos escolares de la provincia. La última sesión de la Cámara de Diputados aprobamos la media sanción del proyecto de ley de declarar el 2 de agosto como el día en defensa de la Escuela Pública de Inisegura. Desde el 2 de agosto de 2018, los consejos escolares tienen una relevancia mucho mayor a la que siempre tuvo. Y es que no vuelva a ocurrir nunca más lo que le ocurrió a San Rey Rubén. A Moreno, a la comunidad educativa... Ocurrió en Neuquén hace poco. Y ocurrió. En este caso fueron obreros, pero fueron personas que perdieron la vida cuando no deberían haberla perdido. Uno va a trabajar y lo último que debe perder es la vida. A veces perdemos la dignidad en algunos trabajos, pero nunca podemos esperar que una persona pierda la vida en un trabajo. Lo que me dijo Gustavo en esa charla, como dos preguntas finales para obtener tu reflexión, es la mejor rebeldía va a un pueblo educado. Y yo creo que ahí hay que darle al consejo escolar la entidad que nunca tuvo. No es solamente el organismo que recepta o recibe fondos para reparar la canilla. Puede hacer mucho más. Habría que leer qué se puede hacer. Y si no hay algo escrito, bueno, que se hagan leyes. Pero el consejo escolar puede hacer mucho más de lo que históricamente vos viste y que yo recibí, que era lo opaco, que también me lo dijo Valeria Ferrer en este programa. Y esto de la transparencia. Bueno, le pongamos materia a la transparencia. Hagámoslo, porque estamos en posibilidad de hacerlo a partir de los asesinatos laborales de Sander Rubén. Las escuelas tienen que ser las mejores y voy a decir siempre lo mismo. Nada de parches. Si todos entendemos eso, sabremos qué es lo que no estamos permitiendo que pase nuevamente. Si no, puede ocurrir. Dolorosamente. Este país tiene antecedentes de tragedias que yo me pregunto si no aprendemos o ya somos así. Si queremos salir por esa vía. Y creo que ustedes vienen planteando, vos y el equipo y Gustavo, están planteando hagamos lo que tenemos que hacer, no seamos testimoniales. Abramos esto, pero encontrémonos con las comunidades también. Que sean parte de la construcción. Tal cual. Hay que hacer parte de la comunidad, pero las comunidades también tienen que sentirse convocadas. Convocadas y atraídas. Motivadas. Sí, claro. Entonces también es un trabajo, va a ser, se viene haciendo, ¿no? Porque yo creo que hubo cambios positivos, significativos en este nuevo consejo escolar. Luego de una intervención muy larga, que bueno, no vamos a repasar, ya hablamos un poco de lo que pasó, pero creo que es en ese camino de transformación en el que Valeria, Gustavo, y bueno, si tenemos la posibilidad de incorporar más, consejeros escolares, bueno, van a tener esa tarea de seguir en ese proceso de cambio de paradigma de un consejo escolar, como veníamos hablando, a uno de transparencia, de debate, de estar activo en la comunidad y de intercambio, que haya un feedback entre la comunidad y el consejo. lo último es una mirada como mujer, como dirigente política, cuando escuchás a una piba, Brenda, exponer dolorosamente su situación y una frase, que es lo que yo estoy buscando en el final con Débora, que nos conocemos hace tiempo, hemos charlado fuera de cámara en varias oportunidades, esta frase, Débora, que es, me hizo sentir la peor persona del mundo, ¿qué está diciendo esa mujer? Esa piba de 22 años con su bebé en brazos, que la pude conocer también dolorosamente el día de lunes, ¿qué es lo que te pasa a vos? Como mujer, como mujer de la política, como dirigente social, ¿qué te pasa? ¿qué te genera? ¿a dónde te lleva eso? ¿no es una síntesis por lo que vienen batallando hace mucho tiempo eso que dijo esta pibita? No, bueno, esas son las frases y los relatos que a nosotras nos hacen ese click de decir, o me quedo sentada en mi casa o salgo y con lo que tengo así fuera nada, salgo y combato eso que está ocurriendo a mi alrededor, no podemos quedarnos con las manos cruzadas cuando escuchás una madre joven, así no fuera madre, una mujer joven, una piba o una mujer adulta, porque eso que escuchás es culpa, ¿no? Es que otra persona te genera que sientas culpa de algo que vos no tenés, nada que ver, eso le pasa a otra persona, esas personas son, a veces son, bueno, personas que tienen conductas violentas, otras son personas con alguna psicopatía, pero en definitiva son personas que te infringen ese amedrentamiento, esa sensación de que vos tenés la culpa de lo que ocurrió y cuando no es así, bueno, esos son los motorcitos que a nosotras nos hacen salir a militar, a luchar y a tratar de transformar esta sociedad machista en la que vivimos. Y en la política esto de sentir que no, es algo que vos ves que hay una acción respetuosa de las mujeres de ir rompiendo esos diques, esos murallones que se han levantado de que la mujer está atrás y tiene que esperar el momento, eso lo vas percibiendo como un cambio cultural, insisto, en el plano del respeto porque también vos has hablado de masculinidades, nuevas masculinidades, no es una mirada feminista enfocada en un solo punto, no estás hablando de algo mucho más amplio que va a llevar más tiempo pero que se inició. Sí, bueno, eso de hacernos sentir culpa pasa en cualquier ámbito, por eso nuestra ley integral en el 2019 fue modificada y ahí incorporamos además del acoso callejero como tipo y modalidad la violencia política y son las mismas sensaciones indicadores similares ok esto de bueno no, bueno, quizás yo lo que dije estuvo mal por ahí él tiene razón y yo debería haberme callado o no debería haber hecho tal cosa porque eso generó un enojo de tal persona o esto de que nos manden a decir cosas o nos manden a amenazar por terceros la violencia política puede ser directa o indirecta con la persona que quiere infringir miedo o amedrentar o amenazar o a través de un tercero la realidad es que sin a nosotras en la política es como que el entorno y el contexto nos hace pensar de que no tenemos que ponernos en el lugar de víctima porque si no es como mal visto o no es no es ético no sé cómo explicarlo porque todavía lo estoy procesando porque es algo relativamente nuevo que estamos empezando a expresar las referentes o las dirigentes políticas pero hay como un sector de de compañeros y compañeras que dicen no bueno está bien la violencia política existe la sufrimos pero no nos tenemos que quedar en ese lugar de víctima tenemos que salir y yo comparto porque es lo mismo que nosotras sugerimos a las personas que ayudamos que asesoramos que acompañamos a través de matices a través de matices a través de otras organizaciones pero si yo la estoy viviendo si una compañera la está viviendo le voy a decir bueno nena dale levantate secate las lágrimas y salí a la calle que cada una tiene un proceso diferente y hay que respetarlo pero lo primero que hay que hacer es visibilizarlo yo en el verano empecé a recibir amenazas a través de redes sociales en la calle yo fui y hice la denuncia ¿sabes cuando hice la denuncia? justo el 8 de marzo y siempre fui una persona de nunca quedarme en el lugar ¿esas amenazas simplemente de qué tipo? amenazas políticas porque era un compañero de una agrupación a la que yo pertenecía entonces tenía la opción de dejarlo pasar como lo hice con muchas personas a lo largo de toda mi militancia o ponerle un límite y si yo le recomiendo a las mujeres a las adolescentes que asesoramos que nos vienen a pedir ayuda que para poner un límite hay que hacer determinadas acciones bueno lo tuve que hacer y mis compañeras también me acompañaron en ese proceso compañeras del municipio compañeras de otros espacios políticos respetando ¿no? el proceso de el 8 de marzo muy significativo muy simbólico después de ahí de hacer la denuncia fui acompañada a mis a mis compañeras como siempre como todos los años voy en el micro con ellas voy y vuelvo en el micro pero fue fuerte porque nunca había hecho en mi vida una denuncia y la tuve que hacer por mí para dar un ejemplo también pero sobre todo para visibilizar primero registrar que estamos atravesando una situación de violencia política que es esto reconocer que no solo es un concepto escrito en una ley sino que me está pasando que me están diciendo cosas para que yo tenga miedo para que deje de participar en los espacios políticos los tipos de la violencia pueden ser todos sufridos dentro de la violencia política entonces bueno como te decía es como que estamos atravesando un proceso de también nosotras reconocernos si la sufrimos o no como acompañamos a esas referentas a esas dirigentes que lo están sufriendo de la mejor manera porque además está también la etiqueta de esta es una loca mirá quiere hacer quiere desprestigiar a tal candidato o a tal dirigente es complejo el tema pero si se pudo empezar a hablar se pudo poner en palabras y eso creo que es el camino de transformar también las formas de hacer política o estamos poniendo límites segons 0 o o o Gracias.